Bueno chicos, recuerdo que la gente que nota la expulsera tiene que levantarse, ¿vale? Porque tienen preferencia a los que han pagado de las jornadas. Vamos a dar paso a la segunda ponencia de la mañana. Os presento a Cristina Montero, ella es supervisora de cuentas en Bungalow 25. Desde 2009 ha trabajado para clientes como Sony, Orange o Microsoft. Destaca como investigadora de mercados para el desarrollo de estrategias, tanto de marca como de producto. Y como coordinadora interna y externa de campañas. Viene a hablarnos de Street Marketing. Os dejo con ella, ¿vale? Un fuerte aplauso. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero por haberme invitado aquí al publicatessen. La verdad que me hace mucha ilusión porque no hace tanto tiempo yo estaba sentada ahí en una silla como vosotros. Y la verdad que verme ahora del otro lado impone bastante, pero bueno, también hace mucha ilusión. Entonces, bueno, yo he venido aquí a hablaros de Street Marketing. La verdad es que desde que empecé a trabajar en publicidad, que ya hace como ocho años o un poquito más incluso, he tenido mucho contacto con este tipo de acciones. Yo creo que también por las condiciones del mercado, por las… ahora, va. Con toda esta crisis que nos está tocando vivir, es verdad que los clientes han reducido mucho los presupuestos y cada vez son más dados a hacer este tipo de acciones, ya no solo porque son más económicas, sino porque a corto plazo les ofrecen una cobertura y unos resultados muy buenos, tanto de reconocimiento de marca como de reconocimiento de producto, etcétera, que lo vamos a ir viendo. Yo la charla que os traigo, la verdad que, bueno, os traigo muchos casos para que veáis, porque yo creo que al final eso es lo más entretenido para vosotros y que veáis un poco qué es lo que se está haciendo ahora mismo en el mercado y en el sector. Y bueno, yo espero que os guste, os entretenga y que podáis aprender algo. Entonces, bueno, a ver, yo aquí os planteo la tesitura de Street Marketing versus campaña convencional porque no sé vosotros cómo tenéis catalogadas las acciones de Street Marketing en vuestra cabeza. No sé si pensáis cuando un cliente manda un briefing si se decide el hacer una acción de Street Marketing o una campaña convencional o pueden funcionar juntas. No sé lo que pensáis. A ver si alguien se atreve a hablar. ¿Pensáis que el Street Marketing forma parte de una campaña o que puede funcionar en solitario? A ver, ¿quién habla? Que levante la mano. Yo creo que necesitas otras dos partes porque una campaña de Street Marketing es muy interesada. Yo también, pero la construcción de medios, la construcción de la tecnología y yo creo que necesitas el apoyo de nuestro equipo. Efectivamente. La verdad es que nosotros a los clientes siempre les recomendamos que nunca hagan una acción... Un aplauso, ¿verdad? Lo explica estupendamente y es que es verdad. Una acción de Street Marketing es verdad que genera mucho ruido, pero durante muy poquito tiempo y que siempre tiene que tener ese fondo de campaña convencional para que se mantenga en el tiempo más y para que perdure y cale mejor el mensaje. ¿Sola puede funcionar? Pues sí. Lo que pasa es que al final una acción de Street Marketing la hace solo en un punto o a lo mejor en varios puntos de España, pero no llega nunca a nivel nacional y es un día o varios días y luego se termina. O sea, tan pronto como se genera ese ruido empieza a desaparecer a la misma velocidad. Entonces siempre es bueno que una campaña la acompañe por detrás, pues ya sea una campaña online o de exterior o lo que sea, para que esto perdure más en el tiempo y el mensaje que queramos cale en el consumidor. Entonces, ¿cuál diríais que es el público objetivo dentro de las acciones de Street Marketing? A ver, alguien. ¿Quién es nuestro público objetivo? No. No. A ver, pensadlo un poco mejor. A ver, que levante la mano quién es... No. El público objetivo está súper claro. Además, da igual, os doy una pista. Da igual el cliente y el producto que se anuncie, que siempre tenemos el mismo público objetivo. ¿Quién ha hablado? Ah, efectivamente, los medios de comunicación. Todas las acciones de Street Marketing van dirigidas a los medios de comunicación. Porque al final nuestro objetivo es que los medios de comunicación hablen de nosotros. Con lo cual está pensado para ellos. Realmente el público al que va dirigido el producto nos importa un bledo en la acción de Street Marketing. O sea, lo que queremos es que a nuestro público les llegue la información a través de los medios. Con lo cual, a los primeros que tenemos que convencer y a los primeros que tenemos que entretener y que sorprender es a los medios de comunicación. Tenemos que generar esa noticia. ¿Vale? Entonces, todas estas acciones van pensadas por y para ellos. ¿Que luego resulta que también funcionan con nuestro público objetivo ya de campaña de producto? Pues fenomenal. Pero si no, solo con que salgamos en los medios ya habríamos cubierto los objetivos. ¿Vale? Entonces, nuestros objetivos aquí, la verdad que podríamos hablar de dos. O sea, que son siempre la máxima notoriedad. O sea, que se nos vea al máximo. Y la máxima cobertura. Y la cobertura se mide al final por espacios que nos ceden en los medios de comunicación. La cobertura es gratuita. O sea, cuantas más noticias saquen los medios sobre lo que estamos haciendo nosotros, más efectiva es la acción de street marketing. A nosotros, por lo que se nos va a medir... Bueno, luego lo vemos. Yo aquí he planteado como varios... O sea, cuando un cliente tiene un producto o está lanzando una marca o tal... O sea, ¿en qué momentos nos planteamos hacer una acción de street marketing? Entonces, yo aquí he marcado como tres áreas. Puede que haya más, ¿vale? Era un poco por generalizar y por marcar un poquito un esquema. Pero normalmente se suelen hacer... Cuando estamos lanzando una nueva marca o un producto que nadie conoce. Entonces, como ahora, desgraciadamente, las marcas tampoco es que tengan mucho presupuesto. Viendo, además, cómo es de fuerte la competencia, pues planteamos siempre hacer una acción de street marketing para generar ruido alrededor de esa marca nueva y de ese producto nuevo. Entonces, es, oye, ha nacido esto y mira lo que está haciendo y mira cómo mola y mira qué valores tiene, etc. Entonces, sería para algo que no conoce la gente, para dárselo a conocer. Luego, como imagen de marca, posicionamiento de marca. Esto, luego os he traído algunos ejemplos. Normalmente, cuando hablamos de marcas, para dejar claros los valores y el posicionamiento de esa marca en el mercado. Entonces, puede ser o para fortalecerlo o para reposicionarlo. Porque la marca quiera dar un giro, porque a lo mejor ahora iba a un target concreto más mayor y ahora quiere acercarse a un público más joven. Y entonces, la forma de acercarse a ellos es haciendo una acción de street marketing para que esa gente joven les conozca. Y luego, el tema de la concienciación. Por ejemplo, si os dais cuenta, todas las ONGs, Greenpeace, por ejemplo, es muy dada hacer acciones de street marketing, porque al final lo que quieren es que les saquen en los medios de comunicación y comunicar ellos el mensaje que quieren a la sociedad para que calen la sociedad y que lo asuma ese mensaje. Esto lo hacen organizaciones en el mismo de lucro, pero ahora cada vez las marcas lo están haciendo más, con campañas de responsabilidad social corporativa. O sea, ¿qué pasa ahora mismo? Que como estamos en este momento de crisis brutal, de falta de valores por parte de políticos y por parte de todo el mundo, las marcas lo que están haciendo es apropiarse de unos valores sociales con las que intentan fortalecer esa relación o ese vínculo que tienen con el consumidor. Entonces, hay campañas que se hacen de imagen de marca, pero pura y dura, apropiándose valores. El otro día estuve dando también una charla a los de Quinto contándose un caso de un seguro de vida que lanzaba mensajes de prevención sobre el cáncer de mama. Que una marca de seguros se apropie de mensajes de ese tipo, que al final es la Asociación Contra el Cáncer la que suele hacerlo y de repente llega una marca y dice, no, yo me apropio de este mensaje y soy la banderada contra la prevención del cáncer de mama, pues es un paso, la verdad, que importante dentro del posicionamiento de una marca. Y las acciones de street marketing también nos sirven para eso, porque al final los medios te van a presentar como tú te presentes a ellos. ¿Cuál es el riesgo dentro de las acciones de marketing? Pues que el tiempo que tienes para que te funcione es muy corto. Entonces, o lo tienes todo muy medido y te sale muy bien, o si no te puede salir totalmente al contrario de lo que tenías pensado y que la noticia que se genera no sea la que tú tenías prevista. Entonces, ahí tiene que trabajar la agencia de publicidad con el departamento de comunicación del propio cliente, los dos muy unidos para que los mensajes que llegan a la prensa sean los que tienen que llegar y los que cumplan tus objetivos. Entonces, los resultados de una acción de marketing, que era lo que os comentaba antes, pues aquí os he puesto unos cuantos. Lo primero, el retorno de la inversión. El retorno de la inversión, esto es cuando tú sales en los medios de comunicación de forma gratuita, porque te están publicando una noticia sobre lo que tú estás haciendo, eso se mide en dinero para el cliente. Que es, si yo hubiese tenido que pagar por ese espacio dentro de un medio de comunicación, ¿cuánto me habría costado? Entonces, ¿el retorno qué es? Pues que si yo digo, vale, pues resulta que es que he hecho la escultura más grande del mundo en el centro de Madrid que me ha costado 300.000 euros. Pero resulta que luego he generado una serie de noticias que si sumo todo el dinero que me habría tenido que gastar para estar presente en esos medios, pues me suma a 500.000, pues tú has tenido un retorno de la inversión de 500.000, con lo cual te has ahorrado 200.000 euros, más o menos. Entonces, eso es con lo que miden los departamentos de marketing, si está funcionando y está siendo buena y fructífera esa acción de street marketing. Cobertura. Se mide en cobertura. Si tenemos cobertura en los medios, es que ha sido un éxito. Luego, todo eso al final, lo lógico es que cuanta más presencia tienen los medios, al final es una campaña de publicidad gratuita que se sumará a la campaña convencional que tengamos. Con lo cual, cuantos más GRPs lleguen al consumidor, mayores ventas habrá o mayores visitas habrá a la página web que queramos, o tendremos más likes en nuestra página de Facebook, o nos seguirá más gente en Twitter, o compartirá más gente nuestro vídeo, etc. Porque al final lo que estamos haciendo es amplificar el mensaje. Entonces, todo iría seguido. Este sería como el comienzo, el pistoletazo de salida para una campaña, normalmente. Entonces, bueno, y ahora ya empezamos a entrar en los ejemplos. Dentro de las tres áreas que hemos marcado, os voy a poner algunos ejemplos de lanzamiento de nueva marca o de nuevo producto. Entonces, el primer caso que os traigo, seguro que algunos ya lo conocéis, porque bueno, ya el caso tiene algunos años, lo que pasa que me servía muy bien para explicaros un poco, pues ese equilibrio entre acción de stream marketing y campaña convencional, y cómo esto funciona y se miden los resultados. Entonces, bueno, hace unos años, cuando lanzaron el sistema operativo de Windows 7, Microsoft tenía un problema bastante importante, y es que después del Windows Vista, su reputación había caído en picado. O sea, el Windows Vista fue un absoluto desastre. El usuario estaba súper decepcionado con ese sistema operativo. Le habían puesto a parir. Aparte, Microsoft tenía una imagen como de marca muy alejada de la sociedad. Era como un gigante empresarial que quedaba lejos de las necesidades del usuario y tal. Entonces, ellos tenían dos objetivos. Por un lado, mejorar su reputación y acercarse al consumidor otra vez. Y por otro lado, demostrar que el nuevo sistema operativo Windows 7 era un sistema tan fácil de utilizar que podría utilizarlo cualquiera. O sea, habían solucionado todos los problemas del Vista y querían demostrar eso, ¿no? Y ahí, entonces, entramos la parte de la agencia y decimos, vale, pues con esos dos objetivos, ¿qué estrategia vamos a seguir para comunicar esto? Aparte de la campaña convencional pura y dura, explicando las maravillas del Windows 7, ¿cómo nos acercamos a la gente? ¿Y cómo les explicamos todo esto que nos está contando Microsoft que tiene y qué hace? Entonces, dijimos, bueno, pues si hay que demostrar que esto es fácil de usar, lo mejor es hacer una demostración de producto. Y además, no la vamos a hacer con cualquier persona. O sea, vamos a coger a gente que no tenga ni idea de utilizar un ordenador, la vamos a enseñar cómo funciona el Windows 7 y ellos van a demostrar a los medios de comunicación que esto es fácil de usar. Y entonces, voy a poner el vídeo para que veáis lo que hicimos y luego seguimos comentando. Estamos en Sietes. Aquí hasta hace muy poco no había conexión a Internet y, sin embargo, elegimos este lugar para el lanzamiento de Windows 7. Por supuesto, por su nombre, Sietes. Y porque queríamos demostrar que incluso aquellos que nunca han utilizado un ordenador pueden convertirse en auténticos expertos en pocos días. Porque el nuevo Windows 7 es más sencillo, más intuitivo y más fácil de usar. Así que vinimos a Sietes y esto fue lo que ocurrió. Algo ha pasado en Sietes. ¿Cómo una idea puede cambiar para siempre la vida de un pueblo y demostrar los beneficios de un producto a todo un país? La multinacional Microsoft se ha ido hasta un pueblo asturiano al pie de la montaña. En un pueblo asturiano, en un pueblín que se llama Sietes. Se llama Sietes. Sietes, un pequeño municipio asturiano. Ha escogido un pequeño pueblo asturiano llamado Sietes y ha montado allí una verdadera revolución. Salió que buena este año la sidra, Romo. Es uno de los anuncios grabados en Siete para el lanzamiento mundial de Windows 7. El EMA, si ellos, que nunca habían manejado un ordenador, pueden, cualquiera puede. Algo está cambiando en Sietes. Y vaya, si está cambiando. Microsoft aterrizó un día con 50 ordenadores y decidió enseñar a los vecinos a manejar Windows 7. Como ya soy una experta, me comunicaré con los hijos. En lugar de hablar por teléfono, pues me comunicaré por el ordenador. A mí corto entender, que no entiendo prácticamente nada. Muy corto, muy fácil. Yo que estaba poco en ello, pues muy fácil. Ellos son los expertos del nuevo sistema operativo de Microsoft. Táctil, rápido y sencillo. ¡Suscríbete al canal! Un pueblo de expertos en Windows 7. Porque nos tocó a nosotros, porque si sale un 5 o un 6, ya no nos toca. Salió el 7, mira. Fue redondo. Bueno, pues como veis, este es un caso muy completo, ¿no? Porque tienes la parte de la acción especial, ¿no? Que fue, la verdad, que fue una pasada y una gozada poder estar en Sietes, pues con todos los habitantes de esta aldea, que eran todos geniales. Además, se lo pasaron bomba. Bueno, siguen ahí con su escuela de informática y todos aprendieron a utilizar el programa y acabaron encantados, ¿no? Y luego después, o sea, a partir de ahí, cómo se construye toda la campaña de publicidad, toda la campaña de lanzamiento en torno a este producto. Y la verdad que esta campaña funcionó, que te mueres. Luego, claro, siempre está la duda de, ¿y si no se hubiese hecho lo de Sietes hubiese habido tantas ventas como estamos contando aquí? Hombre, pues no sabemos, ¿no? Hasta qué punto hubiese influido, hasta qué punto se habría vendido más o menos, pero todo aporta. Y a nivel de imagen de Microsoft, Microsoft que sí que tiene dinero luego para hacer esas cosas, haciendo un estudio después de la reputación de la marca, pues había mejorado bastante, ¿no? Porque por primera vez se acercaba a la gente y además no a cualquier persona. No estamos hablando de informáticos o de gente muy especializada, estábamos hablando de personas normales y corrientes y la verdad que a nivel de imagen de marca, pues la percepción mejoró mucho y los beneficios del producto quedaron, pues muy bien demostrados. Este vídeo que veréis que luego al final todos los resultados que se ponen, esto cuando es, o sea, son los vídeos que hacemos cuando presentamos la campaña a los festivales. Pues al Sol, a Cannes y tal, para que veáis un poco pues cómo hay que armar toda la historia de la campaña, ¿no? Y por lo que nos miden a las agencias luego después. Entonces, bueno, la verdad que este fue un caso muy bonito. Luego os he traído otro, que este es mucho, esta es una acción muy pequeñita, es una acción de street marketing, además dirigida a la prensa totalmente porque se hizo para la rueda de prensa donde se presentaba este producto. Entonces, este producto de TomTom era como una nueva aplicación que incluía el localizador, el GPS, que si todo el mundo tuviese instalado esa aplicación, pues el TomTom lo reconoce, entonces sabe dónde están los coches y si tú vas a trabajar y resulta que por el camino que tú vas el GPS reconoce a todos esos coches, te dice, oye, que por aquí hay mucho tráfico y te redirige por otra ruta. Entonces, teníamos que comunicar ese beneficio de, oye, si todo el mundo tuviese esto, al final los atascos desaparecerían porque estaríamos todos sabiendo por dónde vamos y entonces ya no tardaríamos en llegar a los sitios porque sabemos por dónde tardamos menos, ¿no? Entonces hizo la rueda de prensa para los periodistas, para presentarles todo esto y cuando llegaron se encontraron pues con esto que os voy a enseñar ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la policía? Bueno, pues como veis, esta acción duró un par de horas. Teníamos allá a la policía para que nadie cogesse los coches, porque como veis, en media hora desaparecieron los 25.000. O sea, en cuanto ya abrimos la veda, todo el mundo se quería llevar el coche de TomTom y la verdad que funcionó muy bien y se plasmaba muy bien la idea que teníamos con la campaña. Y al final el claim era que con este producto de TomTom, al final, los atascos acabarían siendo un juego de niños. Entonces, por eso era lo de los coches de juguete y tal. Y al final son acciones con las que se interactúa muy bien con el público y se genera un vínculo con el consumidor que lo que hace es posicionar a la marca más cerca del corazoncito de la gente. O sea, que... Pero bueno, como veis, pues eso hay acciones muy, 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 muy grandes como la de Microsoft y luego pues hay otras más pequeñas y más puntuales, pues como en este caso la de TomTom. Luego, por ejemplo, para los fans de The Walking Dead, que seguro que aquí habrá alguno que otro, bueno, pues este año para el estreno de la cuarta temporada de The Walking Dead hicimos una acción especial en varios puntos de España con zombies y tal. Que la verdad, a nivel de idea, tampoco era muy... O sea, no había una estrategia por detrás, la verdad, que muy potente, porque simplemente lo que hicimos fue sacar a los zombies por ahí, por Madrid, por Valencia, por Sevilla, para lo que es la premier. Pero la gente se volvió loca. También ahí, o sea, lo que queríamos era conseguir pues la espectacularidad simplemente de tener a zombies paseándose por la calle y luego llamar la atención de los fans, que hay muchos fans y hay mucho friki de esta serie. O sea, vais a ver que cuando llegaron a la premier, o sea, la cantidad de gente que había para ver a estos zombies, o sea, yo, la verdad que me quedé alucinada. Y esta también, pues era muy pequeñita, de muy bajo presupuesto, pero a nivel de resultados funcionó también muy bien. Lo voy a poner que es cortito el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo divertido. Estuvo divertido. La verdad es que yo no pensaba que iba a tener tanta repercusión esto, pero la verdad que funcionó súper bien. Bueno, luego, aparte de llamar la atención con este tipo de espectáculos varios que se hacen en la calle, también hay otra forma de llamar la atención de los medios de comunicación. Entonces, el siguiente caso que os traigo también es de Fox. Esto se hizo para el lanzamiento de otra de sus series que se llama Blue Blocks, que es de policías y tal. Entonces, aquí la innovación estaba en la utilización de un soporte convencional, que era una lona. Entonces, a través de una lona y a través de la tecnología que tenemos hoy en día, lo que se hizo fue innovar en ese sentido para generar la noticia. Ya no era tanto la serie, lo que pasa es que la tecnología y el juego que creamos con esa lona nos hizo generar toda esa cobertura en los medios de comunicación y que se hablase de la serie. Entonces, este caso, la verdad que fue complicadísimo porque teníamos que desarrollar una tecnología que no existía en muy poco tiempo y luego encima teníamos que contar con la aprobación del Apple Store, que es horroroso. Cada vez que haces una aplicación, que te den el ok, que si es publicidad, que si no es publicidad, que si te posiciono el primero, que si te posiciono el último. O sea, fue muy complicado, pero al final se llegó a tiempo. Luego, realmente, la gente tampoco jugó tanto con la lona. O sea, es lo que os digo, que es que luego lo que era el público que pasaba por ahí tampoco fue la pera como funcionó, pero a la prensa le encantó cuando lo presentamos. Entonces, una vez que ya teníamos esa cobertura, para nosotros ya había merecido la pena la inversión. No es un caso contado como los anteriores. Es un reportaje que nos sacaron en la 2, de estos que te hablan de nuevas tecnologías y tal, y explica muy bien todo el mecanismo. Entonces, os lo voy a poner para que veáis un poco en qué consistía. Un videojuego no solo se hace programando, a veces también con madera y lona. Así se ha construido el cartel interactivo creado por la agencia de publicidad Bungalow 25 para promocionar una serie de televisión. Al mirar a través de nuestro iPhone se convierte en un inesperado juego de acción. La innovación implica encontrarte con caminos que nadie ha recorrido antes y eso te obliga a desarrollar por ti mismo, a investigar. Nosotros hemos tenido, a través de los desarrolladores que han trabajado con nosotros, hemos tenido que tirar de mucha información casi académica. Pues en la Universidad de California había un especialista que tenía una tesis sobre la detección de colores en movimiento. La utilizamos para demostrar esa teoría y llevarla a la práctica. La verdad es que había muchos retos, pero bueno, forma parte un poco también de nuestra vocación de innovar, publicitariamente. Es la primera lona de realidad aumentada interactiva que se instala en el mundo. Un juego de tiros que combina todo tipo de tecnologías, reconocimiento de colores, detección de distancia, ángulo de visión, pero que debe ser, sobre todo, divertido. Tenemos que poner un tiempo de juego, que era de dos minutos para que tuviese un fin y también fue muy difícil encajar la aparición de personajes, tanto buenos como malos, a la hora de jugar. Porque, bueno, había, se pensaba que el juego fuese divertido y dinámico con la dificultad de detección de colores. Puedes acumular puntos, el juego es entretenido, tiene una jugabilidad muy activa y, pues bueno, ha sido encajar diferentes factores. Estas son las oficinas de Bungaló 25, la agencia madrileña en la que han decidido apostar por la publicidad exterior adaptada a nuestra época digital. Todos somos digitales. Quien no sea digital en este momento está muerto. De todas maneras, muchas agentes en el 80% siguen habiendo una parte de agencia tradicional y una parte de agencia digital. Yo creo que dentro de tres años todo el mundo sea digital. La publicidad entendida como entretenimiento patrocinado, una tecnología del futuro que ya podemos encontrar en la calle. Bueno, pues para que veáis que también, pues eso, se puede llamar la atención ya no solo por la espectacularidad de la acción, que esta también la tiene, sino también, pues por eso, por el uso de soportes convencionales que al final utilizas de otra forma y eso es lo que llama la atención y lo que genera la noticia. Luego, os he traído ahora otro caso que es de Coca-Cola para uno de sus productos, limón y nada, que esto Noelia lo vivió conmigo durante este verano horriblemente, lo pasamos muy mal. Entonces, bueno, limón y nada, iba a sacar un nuevo producto que es, bueno, lanzó un nuevo producto que era limón y nada nieve, que simplemente era la botea de limón y nada que la congelaban y entonces crearon unas máquinas de hacer granizado. Metías la botella y entonces te sacaba el granizado. Entonces, lo que teníamos que hacer era una acción especial en torno a este producto para que la gente lo probase de forma gratuita. Entonces, nos inventamos la bici cítrica, que era una bici bar, seguro que las habéis visto, de estas que se suben 10 personas a la vez y pedalean y mientras beben y tal. Normalmente, eso tiene el concepto de bici birra en los lugares de playa. Bueno, nosotros eliminamos el alcohol y dábamos limón y nada nieve. ¿Qué pasó? Que dos días antes de empezar la acción, que fue una locura además para tenerlo todo organizado a nivel de permisos, etc. Nos llama Coca-Cola y nos dice que es que las máquinas que han hecho, que llevan dos años con esta tecnología de granizado, que no funcionan. Entonces, claro, dice no funcionan y tenemos 42.000 botellas que teníamos que repartir, que las tenemos sin congelar y que a ver ahora cómo las damos. Y tenemos una bici que ya hemos pagado y tenemos el personal contratado y tenemos todo. Entonces, al final fue aprovechar lo que teníamos para intentar quitarnos todo ese producto de encima. Y al final, bueno, luego funcionó muy bien y a nivel de imagen de marca funcionó muy bien. Y bueno, pues fue más eso, posicionamiento de marca de limón y nada que el lanzamiento del producto. Porque el lanzamiento del producto, si Dios quiere, pues lo haremos este año a ver si ya conseguimos que esas máquinas funcionen. Pero bueno, os voy a poner el vídeo para que veáis un poco cómo quedó la historia. ¡Gracias! 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 Bueno, es que esta acción fue tremenda. O sea, esto se tenía que haber hecho en junio, se hizo en septiembre, se cayó tres veces antes de que pudiésemos hacer esto. O sea, y al final, o sea, porque Coca-Cola es que funciona así, es como, bueno, yo mi parte no la he hecho, no funciona, pero el problema es de la agencia. Entonces, bueno, hasta que conseguimos que esto saliese, o sea, lo he traído, pero como ya orgullo propio de, además, como yo sabía que iba a estar aquí Noelia, digo, la va a hacer ilusión porque creo que no había visto el vídeo final. No llegó, se fue antes a la universidad ya harta y al final salió y se pudo solucionar y encima también obtuvimos cobertura en medios que ya era, vamos, no contábamos con ello y al final salió bien. O sea, que nada. Bueno, pues vamos a pasar a otro registro completamente diferente que es imagen de marca. Entonces, yo lo que os he traído aquí, vais a ver tres vídeos seguidos, ¿vale? Bueno, con Fox Televisión nosotros llevamos trabajando, pues, diez años, ¿vale? Y hemos visto, pues, desde que nació el canal, pues, hasta ahora mismo y hemos vivido, pues, toda esa evolución de la marca que, la verdad, que ha sido súper interesante. Entonces, cuando yo entré en Bungaló, que fue hace ya ocho años, Fox se posicionaba como el canal donde se estrenaban primero las series. Y, de hecho, el claim era primero en Fox. Fox, claro, él, todo su valor diferencial era, yo tengo todas las mejores series en un mismo canal, porque, oye, cuatro o Telecinco o AXN o tal, pueden tener alguna, pero yo soy el único que reúne todas. Todas las series de mayor éxito las tengo yo y encima soy yo el que las estrena primero. ¿Qué pasa? Que luego todo este posicionamiento se ha ido cayendo porque, gracias o por culpa de Internet, pues, la gente ve las series en Internet y ya lo de primero en Fox, pues, no. La gente lo ve en Internet y punto, ya no tienes ese valor diferencial. Con lo cual, Fox, cuando empezó a ver esto, pues, ya dijo, oye, pues, yo me tengo que acercar al consumidor de otra forma, porque si ya mi producto, lo que es la parte racional de mi canal, ya no es diferencial, lo que tengo es que acercarme al consumidor de otra forma para que les guste mi marca y me consuman por mi marca, por lo que les transmite Fox. Entonces, ¿qué problema tenía Fox? Que Fox simplemente emite contenidos. No tiene esa parte humana de canal de televisión de que aparezca un presentador y te transmita algo. Simplemente emite series, una detrás de otra, con promos, y entonces no hay ninguna cercanía por parte de la marca al consumidor. Entonces, lo que intentamos trabajar durante esos años, que fueron tres años consecutivos, fue esa relación. Y lo que nos empezamos a inventar fue esa experiencia Fox, que como en el canal no se podía dar, porque el canal estaba construido así y no se podía variar, pues, teníamos que salir del canal a través de acciones especiales que nos acercasen al público de una forma diferente y que transmitiesen esos valores de marca que eran más intangibles y que estaban ahí, que estaban patentes. Entonces, hicimos tres acciones consecutivas. El primer año, llevamos a cabo lo que era la Casa Fox, que yo no sé si lo habéis llegado a oír o no, tuvo mucho éxito también, que fue coger un palacete que había en el centro de Madrid y entonces lo que hicimos fue recrear todos los escenarios de las series de mayor éxito de entonces, que eran Prison Break, House, Mujeres Desesperadas, todas estas que han tenido tantísimo éxito, que en aquel momento eran la leche, recreamos todos sus escenarios y se los acercamos al público de una forma que ningún canal antes había hecho. Entonces, de repente, empezaban a poder tocar la marca a través de esas series. Y bueno, realmente esa era una acción pensada por y para la prensa, o sea, porque lo único que queríamos era tener esa casa preparada con los escenarios para la rueda de prensa y luego si funcionaba bien y si no, pues la cerrábamos y punto. Y nos encontramos con unas colas de gente que le encantaba lo que habíamos hecho, que la verdad que eso nos animó para seguir haciendo acciones de ese tipo y para seguir construyendo la marca Fox a través de acciones similares. El primer año fue esa, la segunda fue una pop-up store, que antes creo que os han estado hablando del tema, en la que vendíamos productos de las series de más repercusión de Fox, estuvo abierta solo un mes y los productos se vendían, o sea, fue la verdad que lo de esa tienda fue tremendo porque nosotros no teníamos la licencia de vender el merchandising oficial de las series. Entonces, lo que hicimos fue hacernos con productos que tenían que ver con las series, pero que no eran oficiales y eran de marca Fox, o sea, lo que estábamos vendiendo era marca Fox. Y la gente lo compraba, pero que lo compraba, o sea, que yo recuerdo que vendíamos, por ejemplo, una chorrada que era en Dexter, sabéis que, bueno, no sé si habéis visto la serie alguna vez, pero bueno, que es de un asesino en serie que mata a sus víctimas y luego las trocea y las envuelve en film transparente. Bueno, pues vendíamos el film transparente, que lo habíamos comprado en el chino y lo único que hicimos fue fabricar una caja que ponía Fox y se vendía cuatro euros el rollo. Y la gente se lo llevaba, pero de cuatro en cuatro. Y decía, yo, es que lo veía y yo digo, es que no doy crédito. Y en tres semanas recaudaron 20.000 euros con este tipo de chorradas que luego donaron a una ONG. Pero para que veáis, o sea, el fenómeno fan, o sea, lo que es, ¿no? Y que al final todo el mundo era como la tienda Fox y, bueno, de hecho, la casa Fox todavía la sigue llamando así la gente. Es que hace poco estaba en Zara y de repente estaba oyendo a una chica hablar por teléfono y dice, sí, quedamos donde la casa Fox. Y yo dije, Dios mío, o sea, pero qué bien lo hemos hecho. O sea, que esto sigue en boca de la gente. Y luego, el tercer año, ya dijimos, bueno, pues vamos a dar otro paso más adelante, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es crear una serie propia de Fox, en la que vamos a ofrecer a los espectadores que formen parte de esa serie para que ese vínculo con la marca todavía sea mayor. Y va a ser una serie que solo se va a retransmitir en Internet y que el propio usuario tenga la capacidad de decidir qué es lo que pasa. Esto ahora mismo es súper común, pero hace tres años, cuando lo planteamos, esto no lo había hecho nadie. Al final, esto no hubo dinero para hacerlo y no se quedó ahí en Stampp. Pero hubiese sido como el paso lógico dentro de todas las acciones. Ahora, cuando veáis los vídeos, os vais a dar cuenta que era un poco el paso lógico que había que seguir para todavía fortalecer ese vínculo más, ¿no? Entonces, bueno, os lo voy a poner y a ver qué os parece. Hoy se inaugura Madrid, la Casa Fox. Un palacete en pleno corazón de Anuncio Martínez. Hablemos de otros sueños, el sueño de cualquier seriadicto. Pueden meterse en sus series favoritas. A la Casa Fox a conocer los decorados de la serie. Un palacete en pleno corazón de Anuncio Martínez. Un palacete en pleno corazón de Anuncio Martínez. Gracias por ver el video 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 Apariciones en televisión, prensa e internet Y una viralidad que trascenderá las redes sociales y móviles La Casa Fox, la serie Hacen sus estudios Y a nivel de reputación Y de imagen de marca Pues se fue consiguiendo lo que se quería Que era generar ese vínculo De oye pues mira como mola este canal Me gusta como se pone en contacto conmigo Me gusta lo que me ofrece Ya no solo lo que emite Sino lo que transmite O sea el ver Fox a mí me hace sentir Pues una persona Pues que mola más Vamos básicamente Que era lo que se quería Y funcionó muy bien Como vamos un poco justos de tiempo Trae otro ejemplo con Foxcrime Pero no lo voy a hacer con mi enfermedad Con lo cual O sea la imagen que tienen es Pésima Entonces Esta gente había sacado un medicamento Para el cáncer de piel Que en teoría Pues lo que hacía era como que los Que los efectos del cáncer de piel O sea los retardaba O sea era como que Bueno los paraba un poco Los paliaba Pero en vez de anunciar ese producto Lo que hicieron fue hacer una campaña De prevención sobre cáncer de piel Entonces primero se hizo una acción en verano Pues para prevenir Sobre los efectos del sol en la piel Y luego después también de En cuanto a prevención Pero para que estuviésemos pendientes De las manchas que te pueden salir en la piel En un momento dado Para que vayas al médico Te lo revises Y no tengas un disgusto a largo plazo Y en ningún momento se hablaba del producto Simplemente era prevención Y firmaba la marca Y punto Y luego ya los medios de comunicación Hacían el resto Los medios de comunicación Cuando se les enviaba la nota de prensa Se les hablaba del producto también Entonces ya hubo algunos Que lo metieron Y otros que no Pero es que con esto había que ir así Porque ya os digo Que es que las farmacéuticas O sea como vayas a saco Con el tema del medicamento Lo normal es que no te lo saquen Entonces es una forma diferente De acercarte al público Y asegurarte esa cobertura Que no podrías conseguir de otra forma ¿Vale? Los vamos a ver seguidos Y luego ya os dejo a vosotros que habléis Y que preguntéis lo que queráis ¡Gracias! 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 700 vidas se convertía así En una campaña pionera Una nueva forma de hacer publicidad Utilizando como soporte Un elemento tan efímero como el hielo Pero que permanecería perenne En las mentes de millones de personas Les hablamos de figuras de hielo Que la asociación española Ponga el cáncer A colocarla en 10 años Abril Quien no contiene La presión y la profesión son fundamentales Estas estando así En el último proceso Que nos avisan el daño Que también lo conocen Los expertos recomiendan La máxima prevención Sobre todo en estas fechas Porque la principal causa De la exposición Prologada El sol Bueno, aquí algunas fotos De la acción Y bueno, pues por mi parte Esto es todo Espero que os haya gustado Bueno, supongo que Bueno, gracias Cris por venir Supongo que habrá preguntas Public preguntas Y demás preguntas Así que Los que queráis Por allí Con la casa Fox Desde que empezamos A presentar ideas O sea, a lo mejor Empezamos con 3 meses De antelación Aprobaron la idea 3 semanas antes Con todo Con todo Pero ya lo tenías pensado Si lo tenías pensado Pero el día que dieron el ok Era Y ahora donde hacemos esto Y quien lo decora Lo que pasa es que luego al final O sea, no sabes por qué O sea, yo De verdad Es para creer en Dios En publicidad Porque es que O sea, es Son todo milagros Porque de repente Va apareciendo gente Que dices Ah, pues es que la hermana De no sé quién Es decoradora de cine Y nos puede hacer esto Y de repente era como Ah, pues que se venga para acá O sea, de hecho Me acuerdo con la casa Fox Que nosotros O sea, porque Bungalow 25 Es una agencia Bastante pequeñita Y entonces luego En la casa Fox También Iba a haber un montón De eventos Paralelos O sea, pues para Pues mesas redondas De bloggers Las ruedas de prensa No sé qué Bueno Había mil historias Que luego Iban a pasar dentro De la casa Entonces Fox nos pidió Que buscásemos nosotros Una agencia De comunicación Que llevase Toda esa parte Ya de los eventos De la casa Que nosotros Siempre les dijimos Que ya la teníamos Buscada Y no la teníamos Y recuerdo O sea, el día Que ella llamó La directora de marketing Que nos dijo Dice Quiero Una reunión mañana Con la agencia De comunicación Y yo junto Con mi jefe Me fui por el barrio O sea, pero te lo juro O sea, en plan ya O sea, ya mi jefe decía Pues cogemos actores Yo digo Pero ¿Cómo vamos a coger actores? Yo digo Que necesitamos una agencia Que haga esto Y al final ya Pues una que estaba En nuestra misma manzana Nos presentamos allí Les contamos todo Y les dijimos Mañana os venís con nosotros Luego al final Todo salió estupendamente O sea, pero es que Te pilla el toro Porque es que dices O sea, es que me quedan Tres semanas No tengo decoradora Cuando he dicho que la tengo No tengo agencia de comunicación Cuando he dicho que la tengo Pues el cliente No se entera de nada O sea, luego todo sale bien Y ya está Y depende, por ejemplo Pues yo que sé Una acción como la de Yo que sé Pues Estas de lo del hielo O la del tontom O tal Normalmente Es que sí Dos, tres semanas No vives No duermes Pero sale Más Sí ¿Las acción de marketing Las complementáis Con otro tipo de acción De publicidad Vosotros Vosotros Suportáis a otras agencias ¿Vosotros el propio cliente El que tiene contrato Con otras agencias Para llevar otro tipo De promoción Si estáis en contacto Porque claro A lo mejor Una acción en concreto Necesitaría Otras acciones De publicidad en general No, normalmente lo hace Todo la misma agencia O sea Lo que pasa que Bueno, o sea Mientras Se está trabajando O sea Mientras una parte De la agencia Está sacando Lo que son Las piezas De publicidad convencional Pues ya sea De exterior Con estudio O las páginas de prensa O las cuñas de radio El spot Si lo hay De televisión O la parte online Desarrollando Pues el microsite X Para esa campaña O la campaña En redes sociales O tal Pues luego hay Otra parte de la agencia Que está desarrollando Y ejecutando Estas acciones especiales Pero normalmente Lo gestiona Todo una misma agencia Lo que pasa que luego O sea La agencia de publicidad Lleva Lo que es la parte Publicitaria Pero luego hay una parte En las acciones De street marketing De comunicación Muy importante Que es la del contacto Con los medios O sea Yo desde Bungalow Lo que hacemos Nos inventamos la idea Y la ejecutamos Pero la convocatoria A la prensa No lo hacemos nosotros La hace O la O otra agencia De comunicación O el propio departamento De comunicación Que hay muchas empresas Que ya lo tienen En O sea Allí En En La propia empresa Que se encargan De Pues de ponerse en contacto Con los medios Mandarles la nota de prensa Organizar todo tipo De entrevistas Que quieran O ofrecerles Todo el contenido Que necesiten Y esa parte Es la única Que no gestiona La agencia De publicidad Todo lo demás Si que lo hacemos Nosotros Bueno A no ser De que no tengas Esa O sea Por ejemplo A lo mejor Yo que sé Si estás haciendo algo Hay una parte online Muy importante Que por ejemplo La agencia Por la estructura Que tiene No se puede desarrollar Pues se subcontrata Con otra agencia A lo mejor Que está más especializada En online Pero normalmente Siempre todo lo coordina La misma agencia Aunque subcontrates Lo coordina La misma agencia Siempre También para que sea Más fácil Para el cliente Y solo hable Con una persona No con 27 Más cosas No hemos cubierto el puesto De hecho Yo creo que necesitaremos Varios Así que luego Si queréis Alberto Que tiene ya mi correo Y todo Le pedís Y estamos ahora Reorganizando El departamento De cuentas Porque hemos ganado Varios clientes nuevos Y tal Y bueno Ha habido cambios Estructurales Ahora Bueno Habéis visto Ya no somos Bungalow 25 Somos Bungalow 25 Circus Nos hemos asociado A otra agencia Bueno A otro grupo Latinoamericano De publicidad Y comunicación Entonces esto Pues también Nos hace que De repente Seamos Ya no somos Una agencia Independiente Pequeñita Sino que ahora Somos algo más grande Entonces bueno Pues todos estos cambios Al final Pues se van a notar En la estructura Entonces aprovechar Yo ya lo dije Se lo dije El otro día en clase Y vamos Que todos los currículum Son bienvenidos Así que Sí, sí Por supuesto ¿Vale? ¿Qué más? Bueno Los tímidos Podéis tuitear Con public pregunta Con public pregunta Y podéis hacer preguntas A través de Twitter Si os da miedo Levantar la mano Aunque no debería Porque estamos estudiando Publicidad, chicos A ver, Alberto No, yo también quisiera Me gustaría Que mandaras Desde su exposición Pues un mensaje Realmente optimico Pues eso No fácil es decir Esto es que todo Te mal está todo Y demás Y bueno Que si queréis Puntar más Que ahora Que parece que Poco a poco Con la inversión Publicaria Resumiendo Les animes también A que hay opciones A que Cuando empezamos Tú y yo Es que A mí me costaba Ni el corto Conseguir unas prácticas Y ahora es hora Que tengas que trabajar Cuatro veces más Pero bueno Me gustaría Que si pudieras Ese mensaje positivo Porque ya sabes Que tú como esa luna Que cuando alguien Viene fuera El mensaje ese Coge un sentido Que es mucho más amplio A ver Yo el otro día Lo comentaba Y de verdad Que creo que es verdad Yo creo que ahora El mercado Se está empezando A mover otra vez Llevamos Yo creo que Tres años Muy 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 Complicados Pero ahora De verdad Que parece que Hay más movimiento Hay muchísimos Más concursos O sea Yo lo noto Con nuestra agencia O sea El 2013 Ha sido espantoso Y el 2014 O sea Llevamos Nos hemos presentado A un montón de cosas Que es que antes no había Con lo cual Eso significa Que empiezan Otra vez a tener dinero Las marcas Y que quieren invertirlo Con lo cual Eso al final Pues son puestos de trabajo Que la situación Es complicada Pues es complicada O sea Pero realmente La única diferencia Entre cuando entre yo Ahora que vais a entrar vosotros Es que No sé A mí me pagaban 100 euros Y a vosotros Os van a pagar cero O sea Pero tampoco Tampoco hay mucha diferencia De verdad Porque el nivel de horas De trabajo Va a ser el mismo Y las oportunidades Que tenéis de quedaros En una agencia Yo creo que ahora mismo O sea Podrían Podrían ser las mismas De verdad O sea Y creo que lo tenéis Más fácil vosotros Que acabáis este año Que los que acabaron Hace dos En serio Lo creo Y yo Os mando el mensaje positivo Y además Os pido que tengáis Un poco de paciencia Porque el sector Es muy complicado Pero que Yo ya sé Que es una mierda No cobrar Y estar 12 horas Currando Pero es mejor Que hagáis eso Que quedaros en casa O sea Porque al final El tiempo Es lo que Os va a ir posicionando Dentro de la agencia Y que poquito a poco Os vayáis ganando Lo que os merecéis Porque os lo merecéis Pero bueno Que es duro Es una profesión dura Yo Pero vamos Que a mí me pasó igual O sea Yo he tardado Yo creo que tres años En tener Un sueldo normal Pero ahora lo tengo Y luego es muy bonito O sea Es muy duro Porque es una profesión dura Que tienes que trabajar mucho Pero luego también es Es muy bonita Y la recompensa Es muy bonita Yo cuando veo Todos estos vídeos Pues se te salta Hasta la lagrimilla ¿No? Porque el haber estado Implicado en todo esto Y cuando ves que las cosas Salen bien Pues es Pues es muy bonito Y motiva mucho Y de verdad Que si tenéis vocación Aguantar ahora Pues todo lo que tengáis Que aguantar Y tragar Con lo que tengáis Que tragar Que al final Que al final Las cosas llegan Mira Noelia Ha venido ya dos veces A Bungaló este verano Y ya le he dicho Que digo Estoy ganando tiempo Para que termines Y ya contratarte O sea Que al final Que las cosas salen De verdad Y si trabajáis bien Y si tenéis ganas Y le echáis O sea Y tenéis vocación Porque esta es una carrera Súper vocacional Yo no creo que nadie Aguante trabajar en esto Si no tiene vocación Si la tenéis Al final llegaréis Y podéis llegar muy lejos Claro que sí Todo lo lejos que queráis Pero que no os quedéis en casa Que ya sé que lo de no cobrar Que en fin Pero que es que Es que es así Que aguantéis un poquito Que al final Que al final todo llega De verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!